Este es el grado acá de Medellín, por el delito urto calificado, grabado, listo. Ustedes tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a informarle a alguien de su familia, ya su papá ha informado que está capturado, tiene derecho a entrevistarte con un abogado, y tiene derecho a guardar silencio. Abre, puede ser el grado de todos. ¿Listo, guardar? ¿Se dio los derechos? Listo. Listo.